Civil y Derechos Humanos en la Universidad de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho y Diplomado en Distrito Estratégico por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Abogado postulante con 20 años de práctica en temas relacionados con la tenencia de la tierra social, defensa y regularización inmobiliaria, derecho de vía y distrito estratégico. Conferencista en materia larga, topografía, derecho energético, derecho de vía, derecho personal civil y agrario. En el sector público ha tenido la oportunidad de participar como asesor de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Durango, como coordinador de asesores de la Comisión de los Cursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados Federal, como asesor jurídico del Congreso Ángel Permanente. En el sector privado se ha desempeñado como director general jurídico del High Portain de México. ¿De México? ¿De México? Uno se va a citar con lo que invito. Bueno, abogado senior de Constructoría Jurídica y Desarrollo Inmobiliario, asesor jurídico de TAR Pipelines México, entre otras. Actualmente es socio director de área de abogados, CCC, firma en la legalidad especializada en el derecho agrario, derecho de vía y inmobiliario, y presidente del Observatorio Agrario Mexicano, Asociación Civil, y secretario de la Asociación de Academias Agrarias, Asociación Civil. Entonces, bueno, pues aquí los voy a dejar con Nayar, con un tema que creo que es fundamental. No se asusten aquellos que no tienen formación jurídica, porque para eso estamos aquí, para dialogar, para entender, para acercar muchos de los términos, muchas de las herramientas jurídicas que son necesarias, que están también, cierto, muy útiles para la defensa de los derechos humanos, y por lo mismo, de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces, el tema de hoy es espinoso, por la cuestión técnica que esto implica, sin embargo, el licenciado, el maestro Nayar, que como especialista, tiene además toda la experiencia para saber, hacer llegar el mensaje, las explicaciones de una manera adecuada. Cualquier duda, interrogante, comentario, tenga la certeza de que el maestro estará feliz de escucharlos y de atender estas demandas, estas dudas. Entonces, el tema de hoy es amparo, con la herramienta de protección de los derechos humanos en general, y en particular de los derechos, por supuesto, de los pueblos, comunidades indígenas, originarias y frascendientes. Bienvenido, Nayar, muchas gracias por su presencia, por lo que esto significa para nosotros, lo que significa para el curso. Bienvenido, esta es su casa, y te sigo en línea. Bueno, voy a usar el micrófono porque al parecer algunos compañeros de Chiapas nos están siguiendo y van a requerir que tengamos el audio. Yo soy muy de moverme. Eso de la parte estática me da como flojera y los elementos teatrales de la academia no las comparto. Mi formación es agraria. Mi formación es con los núcleos agrarios en este país, con los dueños y titulares del 51.4% del territorio nacional, 102 millones de hectáreas, 32 mil núcleos agrarios, 5.5 millones de mexicanos, dueños de más de la mitad del territorio. Bueno, esa es mi realidad, eso es con lo que yo convino. El día de hoy vamos a hablar de amparo. Y todo el mundo escuchamos que el amparo sirve para sacar políticos de la cárcel, para entorpecer a veces el proceso penal, también para que algunas empresas obtengan exenciones de impuestos. Y lamentablemente la nota periodística del amparo contemporáneo pareciera más dentro del ámbito de la impunidad, dentro del ámbito del espacio, del desarrollo de los poderosos y de quienes pueden, más que del lado del discurso de los pueblos originarios, de los ejidos, de las comunidades indígenas, ya sea de hecho o de hecho. ¿Sí? Pero hoy quiero ser un poco optimista. Hoy quiero platicar con ustedes de lo que sí se puede, de lo que ya se ha podido y de lo que se puede hacer a través del amparo, como medio de control constitucional y convencional, para que podamos alcanzar la realización de nuestras metas y de nuestros derechos dentro de nuestro espacio social. ¿Y quiénes de aquí son abogados? ¡Gracias! ¡Gracias!